Estar ahí por el pulmón Estar con lo que quiero dentro Que hoy se desborda mi pasión Una nueva edad comienza hoy Otro motivo de ilusión A que es vosotros poliseos De poder gritar en el oscuro ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Estrellas, solas, 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 solas Estrellas, solas, solas